Bueno, y la CENTE, que dice pretender un aumento salarial del 100% para los maestros, sigue con sus movilizaciones. Hoy intentó ingresar por la Fuerza Palacio Nacional y tomó el aeropuerto de Oaxaca. Es el viejo estilo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. De nuevo lo pusieron en marcha. Ocurrió la mañana de este martes en la puerta principal de Palacio Nacional. Retiraron las vallas para que uno de sus vehículos pudiera bloquear el acceso al inmueble. Exigían entrar a la conferencia del presidente López Obrador, porque no están conformes con el incremento salarial del 8%. En su intento de dar portazo, agredieron a policías. Pese al llamado por el altavoz, hubo quienes hicieron caso omiso. Compañeros, compañeros, mantengamos el orden. Somos un gremio pacífico. En medio de esta situación, una comisión de 10 maestros fue recibida en Palacio Nacional. Entregaron su pliego petitorio, en el que piden derogar la reforma educativa y rechazaron pasar la Dirección General de Educación al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Este punto, incluso, ya fue eliminado por los diputados. El caos no solo fue en la Ciudad de México. Iniciaron un paro de 48 horas y tras retirar el plantón que tenían instalado en el centro de la ciudad de Oaxaca, marcharon a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Estado. Ahí la CENTE provocó la suspensión de 10 vuelos. Y decenas de usuarios tuvieron que caminar hacia la terminal debido al bloqueo de los maestros.